Bienvenidos al podcast El Administrador Público. Bienvenidas y bienvenidos al podcast El Administrador Público. En este podcast, Gabriel, Estefan Rojas y yo, David Arellano Golt, académicos de un centro público de investigación en México, discutiremos diversos asuntos contemporáneos, nacionales o internacionales sobre gobierno, administración y políticas públicas. Esto lo haremos a la luz de textos clásicos y contemporáneos, textos críticos en estas disciplinas. En otras palabras, cada emisión tendremos un problema público, una situación de gobierno que será visto de una manera simplificada, por supuesto, bajo la lupa de las teorías, conceptos y herramientas que las disciplinas de la administración y políticas públicas y la teoría de la organización nos ofrecen a los ciudadanos para enfrentar los retos propios de una sociedad democrática. En otras palabras, más que pensar que en este podcast somos expertos en todo y tenemos soluciones para todos, lo que deseamos es que ustedes adviertan claramente la importancia de la teoría y herramientas que estas disciplinas han producido para enfrentar los problemas públicos. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Muy bien, profesor. Pues de vuelta para un cuarto episodio. Así es. Un cuarto episodio en el que vamos a hablar de un tema bien interesante. Nada sencillo de explicar, pero ¿qué requiere de esa clarificación conceptual que es el tema de la gobernanza? Sí, claro que sí. Creo que la gobernanza es uno de estos conceptos que es como tan usado, tan repetido, que a veces se pierde un poco a qué te refieres con gobernanza cuando lo comentas. Y creo que este esfuerzo que intentamos hacer en este episodio es justamente para intentar clarificar un poco en dónde estamos parados cuando hablamos de gobernanza. Claro. Y hemos escogido como tema de problema público un también muy candente y muy difícil de tratar. Obviamente nosotros no lo vamos a resolver. Recordemos que aquí lo que vamos a tratar, si estamos tratando de hacer, es ligar la literatura con algunos problemas públicos para hacerlo un poco más entendible, pero evidentemente nos vamos a meter en un tema muy complicado que es el de la Reserva de la Mariposa Monarca, que es un muy buen, creemos, ejemplo histórico de construcción de gobernanza horizontal en nuestro país. Entonces, esas son las dos lógicas que vamos a hacer. Sí, justamente creo que en este episodio especialmente no vamos a ofrecer una solución porque en realidad en ninguno de los tres pasados lo hemos intentado, pero creo que al menos había una conclusión al final. Aquí más bien es un recuento de la historia, de cómo se instauró la Reserva de la Mariposa Monarca en una lógica muy de gobernanza. Creo que nos va a ayudar a entender un poco este concepto y a verlo en la realidad, ¿no? Exacto. La idea es cómo la gobernanza es un interesantísimo mecanismo de gestión y políticas públicas, de un mecanismo político y social muy importante. Lo podemos ver en sus ventajas y desventajas, en sus problemas y sus limitaciones, en un caso particular y hemos escogido en este caso el de la Mariposa Monarca, ¿no? Porque lo vayamos a resolver, es imposible, pero sí porque esperemos que ese ejemplo muy importante y sustantivo en la vida política mexicana en los últimos 20 años al menos nos ayude a comprender el mecanismo de gobernanza y para ello vamos a utilizar uno de los textos más paradigmáticos en América Latina, en Hispanoamérica en general en realidad, de gobernanza, que es el texto de Luis Aguilar que publica en el Fondo de Cultura Económica y que se llama así exactamente, ¿no? Gobernanza. Así es. De esto del 2006. Del 2006. Entonces vamos a... Entonces vamos a hacer esa discusión y vamos a empezar con un poco de explicar qué es gobernanza. De acuerdo. Entonces Luis Aguilar, en este libro, el profesor Luis Aguilar, nos lleva a la mano de una manera muy, muy didáctica, como siempre él lo hace. De tal manera que lo que nos va explicando es estamos viviendo un momento político, un momento político muy difícil, muy interesante, donde la disciplina de la administración y las políticas públicas tienen que transformarse hacia un paradigma distinto, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que los problemas públicos son cada vez más graves, más complejos, más difíciles de enfrentar. Y el paradigma tradicional de que el gobierno, como tal, es el actor que debe de resolver los problemas públicos, es un asunto rebasado, tanto política como técnicamente, ¿no? Técnicamente es más lógico, es más fácil de entender, ¿no? Son tan complejos los problemas que el gobierno no puede tener todas las herramientas ni todos los recursos. Pero políticamente también es importante analizarlo, porque lo que Luis Aguilar nos dice es, políticamente, a final de cuentas, los gobiernos están sobrecargados de demandas y al no poder resolver problemas son cada vez más cuestionados y más criticados. Y entonces es un círculo vicioso, ¿no? Los gobiernos no pueden resolver todos los problemas solos, no los resuelven, la gente se desespera, los ataca, es un público y el gobierno se deslegitima y entonces genera un círculo vicioso, ¿no? Entonces así comienza esta lógica, ¿no? Yo resaltaría ahí, por ejemplo, la parte de legitimidad, ¿no? Porque justamente los gobiernos aparecen... Este debate de la gobernanza yo creo que surge a finales de los ochentas, en todos los noventas, entonces creo que en ese periodo histórico los gobiernos sufren una crisis de legitimidad, ¿no? Creo que en este sentido, la gobernanza en este contexto, en ese marco, surge como una solución aparente, ¿no? El Estado, como tiene una crisis de legitimidad, no puede resolver ya ciertos problemas y requiere de la participación o de la cogestión, de la colaboración, incluso que otros actores lo resuelvan, ¿no? Esa es un poco, digamos, la promesa de la gobernanza. Sí, los gobiernos pueden ser parte del problema, tanto que parte de la solución y la sociedad... Y cuando resuelvemos a la sociedad, hablamos en realidad de grupos, incluso de interés, ¿no? Estamos hablando de empresas, estamos hablando de actores políticos, estamos hablando de actores sociales, estamos hablando de ONGs. Y entonces, el punto es, la solución tiene que partir de la participación de todos los interesados, de sus recursos, de sus capacidades, con el fin de que entonces los gobiernos tengan, en realidad, capacidad de resolver problemas públicos. Es interesante la lógica porque es un poco la idea, ¿no? Evidentemente que tú, en la lógica de gobernanza, estás pagando ciertos costos. De alguna manera, digamos, tú dices, puede ser más tranquilizado para muchas personas. Es decir, hay un actor racional llamado el gobierno que tiene todas las herramientas para resolver los problemas. Y lo que la gobernanza nos dice es, sí, eso sucedía a lo mejor en algún momento, pero las cosas se han complicado y entonces los gobiernos requieren la participación de muchos más actores. Cualquier persona en la sociedad puede decir, eso no complica más las cosas. Es decir, ya no es un actor racional unificado el que resuelve los problemas, sino ahora son muchos actores con diferentes intereses que tienen que poner de acuerdo para resolver un problema. ¿No será peor? Se podría preguntar a alguien, ¿no? Como siempre, ¿no? O sea, que tiene sus costos y sus beneficios. Estos dilemas que nos presentan, ¿no? Sí. El hecho que no haya un actor racional, pues sí, ahora es un poco más complicado porque requiere que un montón de actores con intereses diversos, ONGs, comunidades, en el caso de la Reserva de la Mariposa Monarca, empresas privadas, se coordinen, lo cual se antoja ya un poco complicado, ¿no? Un poco complicado. Gobernanza no es un acto, entonces, digamos, hay que dejarlo claro, y Luis Aguilar lo hace muy bien en su libro, ¿no? Gobernanza no es un acto solamente técnico, es un acto político, ¿no? Y en ese acto político lo que se quiere plantear es que, en efecto, diferentes intereses, diferentes actores van a complicar la cuestión. La van a complicar, pero al mismo tiempo van a incrementar la probabilidad de que se encuentren mejores soluciones. en dos sentidos, ¿no? Que se encuentren mejores soluciones porque justamente más actores participan y están dispuestos a pagar costos y a introducir recursos y a trabajar y actuar en pos de una agenda relativamente acordada, pero también puede ser más efectiva porque es más legítima. En otras palabras, es un acto político que al final de cuentas el gobierno, lo discutíamos en los anteriores episodios del podcast, ¿no? Cuando un gobierno toma decisiones, toma decisiones políticas. Tiene sesgos técnicos, tiene sesgos de intereses políticos que lo pueden estar moviendo y entonces alguien, un gobierno puede estar defendiendo que tome una buena decisión por razones técnicas cuando en realidad está escondiendo razones políticas. En un mecanismo de gobernanza se asumiría que, dado que el proceso tiene que ser abierto y de discusión, de liberación, debate y conflicto entre diferentes actores de una manera más abierta, entonces la solución que acabe surgiendo es una solución más acordada porque es más transparente. Yo ya sé cuáles supuestos están detrás de una solución. Yo participé de esos supuestos y en el camino incluso hasta perdí en la votación, hasta perdí en la discusión, en el mecanismo de gobernanza, pero sé que perdí no por razones escondidas y opacas, sino por razones transparentes que se discutieron en los grupos, que se discutieron en los mecanismos de votación, cualesquiera que se hayan establecido, y entonces la solución es más legítima, es más transparente y más fuerte, no porque técnicamente sea la ideal, sino porque los actores pueden sentirse más representados incluso cuando perdieron en la decisión. ¿Cómo ves? Es una propuesta política agresiva. Tiene su lógica también, pues, es lo que quiero decir. Claro, claro. Creo que la legitimidad es un concepto central en este tema de gobernanza, ¿no? Fundamental, sí. Vamos otra vez a recapitular, ¿no? Como los gobiernos han perdido esta legitimidad, los gobiernos mismos tienen que recuperarla en cierta forma aplicando mecanismos de gobernanza, ¿no? Donde se introduzcan diferentes actores con diferentes visiones, diferentes intereses, y es una forma de recuperar esa legitimidad. Y una vez regresamos a episodios pasados, ¿no? A veces las elecciones no son técnicas, pero son sociales y eso las hace más efectivas, más aceptadas. No sé si más efectivas, en realidad, pero más aceptadas, eso sí. Entonces, Yo creo que en la esperanza detrás de estos mecanismos sí hay una idea de efectividad, ¿no? La efectividad viene del proceso. Está bien, o sea, se vale, es un argumento interesante. Que de hecho, es curioso porque en todos los episodios hemos dicho como el proceso importa quizá a veces más que el fin, ¿no? Y en este caso es parecido. Entonces, sí es una cuestión muy política y una vez más como que la parte política tratamos de no mencionarla, pero está ahí permanentemente, ¿no? Porque al momento de hablar de una horizontalidad que se habla mucho en gobernanza de ello, se habla de que todos tienen el mismo poder, ¿no? Los nuestros se sienten en la misma mesa y dialogan. Vamos a ver luego que en la gobernanza, a pesar de que trate de ser tan horizontal como pueda ser, en realidad difícilmente llegará. Claro. Gobernanza, digamos, entonces, a ver si lo podemos dejar claro, ¿no? Gobernanza es quiénes toman decisiones por qué y de qué manera, ¿no? Entonces, digamos, cuando una familia, el padre de familia toma todas las decisiones, es un mecanismo de gobernanza. Un mecanismo de gobernanza horizontal, vertical y autobitario, ¿no? Un gobierno autoritario tiene mecanismos de gobernanza, ¿no? El dictador va y dice lo que debe de hacer, ese es un mecanismo de gobernanza. Ahora, de lo que aquí estamos hablando es en realidad de una gobernanza con un apellido, ¿no? Gobernanza horizontal, gobernanza más democrática, gobernanza pluricéntrica. Vamos, tiene varios nombres en la literatura. Lo que dice es la forma en que se toman decisiones es el paso fundamental para que luego todo lo demás, es decir, el diseño y la implementación acaben funcionando. Entonces, gobernanza horizontal o pluricéntrica o democrática lo que dice es el proceso de decisión importa mucho quiénes toman decisiones y cómo y por qué y si eso es más horizontal y más abierto y más transparente, entonces se asume el proceso será también más aceptado por más actores, por lo tanto, más legítimo y por lo tanto, tendrá una mayor probabilidad de generar mayores resultados. No sé si lo logré traspasar el mensaje pero la idea es la clave es quiénes toman decisiones cómo y por qué. Y creo que esa es una increíble aclaración porque cuando hablamos de gobernanza muchas veces pensamos en la gobernanza con este apellido ya, pensamos en la gobernanza con un esquema horizontal. ¿Cuándo hay esquemas de gobernanza que son verticales o que son mixtos? Al final de cuentas, ¿quién tomó la decisión? Tú. Ah, ok, tú solito ahí sentado en tu cubículo. Ah, bueno. ¿Quién tomó la decisión? Fuimos muchos. ¿Y cómo? ¿En qué momento? ¿Se sentaron? ¿Discutieron? ¿Cómo fue el proceso de votación? ¿Quién acabó tomando, definiendo una selección particular? Ese es el proceso de gobernanza horizontal o pluricéntrico que entonces hay que construir. Una vez construido el proceso de decisión se asume que todo lo demás va a salir mejor. Es un fuerte supuesto pero no es, o sea, tiene sentido. Por eso es que, digamos aquí el punto clave que esperamos que todos observen es un problema, es complejo, más actores entran, entonces más actores entran de una manera más abierta y más horizontal, entonces están dispuestos a negociar, a participar, a coordinarse e incluso podríamos decir cuando somos perdedores somos perdedores de una manera más transparente y podemos hasta incluso aceptar que somos perdedores. Fuerte dilema, ¿no? Que en la práctica tendría que enfrentarse, es decir, cómo la gobernanza es o se lleva a cabo acaba siendo crítico. No es suficiente decir porque ya es una gobernanza más horizontal todo va a salir mejor. Depende de cómo lo logres implementar y de qué efectos se generan. Yo creo que aquí el caso, por eso, no la experiencia que queremos analizar muy simplificadamente, evidentemente, pero que nos parece un buen ejemplo para justamente mostrar estos dilemas de la gobernanza horizontal o provicéntrica, ¿no? Claro, retomando, cuando pensamos en gobernanza en nuestra disciplina sobre todo nos lleva a esta gobernanza que solo es horizontal y que ocurre, Y solo porque es horizontal ya está bien, sin dependernos a pensar en los mecanismos de decisión, cómo se construyen, quiénes participan, justo lo que dijiste, ¿no? Cómo, quién y de qué manera toman las decisiones, ¿no? De acuerdo. Entonces, vamos a hacer una recapitulación un poco de cómo se generó la reserva de la mariposa monarca. Va a ser muy simplificado. Sí. Vamos a hablarlo en tres tiempos para hacer como un poco una evolución, mostrar la evolución de un proceso quizá más racional donde el Estado es el que toma las decisiones de manera en un esquema de... Un clásico, ortodoxo. Sí, sería un esquema de gobernanza vertical allí, ¿no? La reserva de la mariposa monarca solo para ponerlos en el tiempo se instaura ya formalmente en el 2000, 2001, ¿no? Pero los primeros esfuerzos por empezar a hacer algo es en 1980, 20 años antes, que quizá no es una parte que se deja un poco en el olvido, pero el primer esfuerzo por generar una reserva o protección a estas especies fue con una carta que se envía desde la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza que le dice al gobierno mexicano como, oigan, hay un problema aquí, tienen un problema con estas especies, estos ecosistemas, tienen que protegerlos. Y en el 80, finalmente, se genera la zona de reserva y refugio de fauna silvestre. Entonces, todo esto es un proceso como muy racional, muy ortodoxo, ¿no? El Estado dice como, vamos a hacer esto, sin embargo, no funciona en realidad porque hay diferentes, no solo es el problema ecológico, sino también hay problemas sociales, ¿no? De un día al otro, ¿no? Tú eres una, un campesino, alguien que vive en la zona y te informan que el gobierno ya hizo eso, una reserva, entonces ya no puedes hacer muchas cosas para explotar el bosque o para tener formas de vida a partir de la explotación del bosque que llevas generaciones realizando, ¿no? Y eso fue así, un día se enteraron que existía ese decreto. Ajá, y se mantuvo así incluso hasta el 94, 14 años con esta lógica de, bueno, solo la generamos una área natural protegida y eso va a solucionar el problema, pero constantemente nos damos cuenta que hay falta de concentro de los actores involucrados, ¿no? Las comunidades de allí siguen talando ilegalmente, sigue habiendo explotación agrícola que termina afectando los ecosistemas, entonces no es hasta el 94 donde se empiezan a elaborar programas anuales operativos, ¿no? Donde se involucran actores y sus demandas, ¿no? Actores locales de tal forma que ahí hay un avance y vemos se está modificando es un primer quizás síntoma o un primer vistazo de que de un modelo de gobernanza vertical estamos yendo a uno un poco más horizontal, ¿no? Donde ya se incluye la visión y las necesidades de actores locales y que viven en esas comunidades cercanas. Diagnóstico es como pronto, ¿no? A lo mejor justamente ese decreto del 80 no funciona pues porque no considera a los intereses de las comunidades, de las empresas e incluso, digamos, hay que hablarlo, hay intereses ilegítimos de taladores profesionales, es decir, el asunto es bastante complejo y si tú no involucras a los actores legítimos que deben de estar en la decisión es poco probable que puedas verticalmente obtener un resultado, ¿no? O sea, muy en el libro de texto de gobernanza, ¿no? Y es curioso porque justamente otra como en ese mismo libro de texto uno se da cuenta que de la década de los 80 y hasta la medida de los 90 no se puede generar ningún programa estable para el manejo de las comunidades y de la reserva. Entonces justamente demuestra cómo el gobierno como actor nacional no logra implementar una política o un programa lo suficientemente sólido como para cambiar el comportamiento de las comunidades que es lo que hemos hablado siempre que la política pública busca modificar comportamientos. La acción gubernamental es resistida por los propios actores a los que se supone que les está intentando ayudar para resolver el problema, ¿no? O sea, es una paradoja. Ok. Entonces vamos al año 2000, en noviembre, se crea la reserva de la biosfera de la mariposa monarca con un programa permanente. Finalmente se logra hasta el 2020, años después que empieza la primera acción, se logra generar la primera acción gubernamental más o menos sólida, más o menos estable, acordada entre diferentes actores porque se incluyen procesos, bueno, instrumentos normativos y regulatorios compartidos por diferentes actores. De partida, ¿no? Es decir, esta nueva lógica ya implica la aceptación de que estamos hablando de comunidades, grupos empresariales, turísticos, o de autoridades de dos estados de la federación distintos, es decir, de partida se plantea un mecanismo gubernamental de gobernanza en efecto donde la solución vendrá de la integración, coordinación, participación, discusión entre muchos actores interesados y diversos. Que justamente, por ejemplo, un punto muy relevante para la generación de la reserva de la biosfera es que se consideran las exigencias de aquellos que proponían el traslado, Había gente que, había algunas organizaciones no gubernamentales y ambientalistas que proponían que se trasladara a los habitantes de esas comunidades fuera de ellas, cuando ellos sean los dueños legítimos, lo cual era un problema, pues ya sabemos, tremendo. Entonces, a la hora de conciliar y otra vez hablamos de un esquema de gobernanza un poco más, cada vez más horizontal, no hay más negociación, más participación, es como se logra generar o se logra instaurar la reserva de la biosfera. y se inicia todo un proceso político y social de aprendizaje y de reconfiguración política muy grave y muy fuerte, porque ahora, digamos, una cosa es decir, vamos todos a participar y a discutir y a dialogar, y otra cosa es cómo, quiénes van a tomar decisiones, cómo las decisiones van a ser aceptadas, y si algún grupo no acepta una decisión que va a suceder, tiene capacidad de veto o no, es decir, aquí ya comienza el momento de ponerle play al asunto, de hacerlo realidad y es entonces donde la gobernanza como mecanismo vive sus mejores, pero también sus más fuertes retos, ¿no? Sí, porque también a la hora de ponerle play, como dices, tú de partida, me imagino, sabes que va a haber algunos actores que sabes que van a participar, ¿no? Los gobiernos estatales de Michoacán y del Estado de México, el gobierno federal, ONGs, ONGs ambientalistas, bueno, sociales ambientalistas, las comunidades, empresas que talan legalmente, pero lo que no te das cuenta es que mientras más vas avanzando, hay actores que no viste que también quieren participar y que también tienen que participar, ¿no? A la hora de establecer la reserva de la biosfera, se desarrolla el turismo, por ejemplo, y nunca pensaste en eso, entonces no tienes organizaciones que se dediquen a ello, entonces tienes que insertarlas dentro del entramado, ¿no? de actores que están ahí. Aparecen nuevos actores, pero luego además aparecen irreductibles, me imagino, ¿no? Es muy lógico que uno pueda esperar que aparezcan irreductibles negociaciones, perdón, irreductibles posturas, que por más que tú negocies, no necesariamente van a llegar a un acuerdo perfecto, ¿no? Al ser irreductible significa que un actor acaba diciendo, pues yo fui el perdedor en esta jugada, ¿por qué fui el perdedor? Porque yo tengo que ser el perdedor y no el otro, ¿no? Entonces ese elemento de irreductibilidad en ciertos procesos que se puede generar en la práctica es un gran, gran reto, ¿no? Y dilema de los mecánicos de gobernanza. Y ahora vamos a continuar con un poco el recuento para ver cómo esta evolución de la gobernanza en un esquema más horizontal sigue su curso. Entonces, hablamos de lo del turismo porque eso ocurrió justamente, ¿no? Empieza a haber un turismo desmedido en la zona, entonces hay que regularlo porque tú quieres proteger el santuario de la mariposa monarca, ¿no? El ecosistema, entonces con el turismo que empieza a haber en la zona justamente empieza a ir en contra de tu objetivo. Entonces se genera un reglamento administrativo del santuario dirigido a actores públicos, privados y sociales y luego se crea un plan de conservación y manejo que es un instrumento jurídico pero estos son insuficientes, ¿no? Estos mecanismos terminan por no comunicarse de manera ordenada ni sistemática no hay una lógica muy clara respecto a su implementación entonces no tiene el efecto esperado. Que a veces sucede mucho en el mecanismo de gobernanza horizontal a no existir un eje un grupo central que es el que se encarga jerárquicamente de decidir y luego de comunicar pues este tipo de cuestiones suele pasar en algún mecanismo de gobernanza. No es, digamos, un destino negativo pero sí es uno de los retos que tiene que enfrentarse un mecanismo de esta lógica, ¿no? Con esta lógica. Sí, estos mecanismos como están en aprendizaje constante se cuentan con paredes, ¿no? Van avanzando y de repente chocan. En este caso la forma de solucionarlo fue conformar el foro regional de la mariposa monarca lo cual este es otra vez como un punto, ¿no? Donde ahí vemos cada vez más un esquema más horizontal donde ahora ya hay un foro y se sientan a dialogar los diferentes actores públicos, privados, sociales interrumpa y todos los otros retos que implica porque ahora vamos a abrir el foro ¿cuántos días nos podemos reunir? ¿cuántos tiempos? ¿quiénes hablan? ¿quiénes discuten? ¿cómo se vota? Todos esos elementos que el foro acabó siendo una solución en muchos sentidos pero también la forma de llevarlo a cabo el foro implicó enormes retos, ¿no? Enormes retos en la forma de llevarlo y también en las resoluciones que tuvieron porque actores privados sociales quedaron un poco conformes con el nivel de participación que es otra vez lo que dimensas, ¿no? ¿quién participa? ¿cómo participa? ¿cuánto tiempo puedo participar? ¿de qué manera? ¿tengo voto? ¿tengo voz? ¿cómo lo hago? Entonces los actores que estaban descontentos empezaron a bloquear políticas que se acordaban en el foro lo cual es otro de los peligros de la gobernanza ¿no? Nada segura que una vez acordado ciertas decisiones se vayan realmente a llevar a cabo ¿no? porque al final de cuentas hay costos ¿no? y hay descontentos y hay intereses una vez más ¿no? no se puede eliminar el interés que siempre está allí entonces lo que hicieron fue generar un consejo asesor de la reserva de la mariposa monarca una clarificación de quienes toman decisiones y cómo a partir de todas todas las discusiones abiertas de todos los actores sí, sí justamente es como el objetivo de ese consejo es impulsar la participación de los diversos actores sociales y ejercer presión sobre las instituciones públicas para mejorar instrumentos de coordinación que es como decir qué debe hacer cada uno cómo debe hacerse ¿no? un poco y es una vez más en lo que mencionabas de qué es la gobernanza es quién decide cómo se decide de qué manera ¿no? entonces aquí vemos claramente cómo es una evolución donde teníamos un proceso muy racional que era en los ochentas y en el dos mil en los dos miles ya vemos que hay un proceso más horizontal de acuerdo abierto más conflictivo más heterogéneo y en un proceso constante de aprendizaje de cómo ese proceso horizontal y heterogéneo puede adquirir cierto orden sin regresar digamos a una lógica vertical pero sí a una lógica de coordinación y a una lógica más acotada de decisión que ahora tiene el reto de ser más legítima mantenerse legítima y aceptada hasta hoy día digamos ese sigue siendo uno de los dilemas de organización de gobernanza no todos los actores están necesariamente de acuerdo o no todos los actores sienten que la legitimidad de estos mecanismos o del foro y del consejo asesor acaben siendo suficientes ¿no? tan es así que ha habido conflictos muy fuertes en México en los últimos meses incluso el asesinato de uno de los de los activistas sociales más importantes de la región es decir la situación sigue siendo una situación sí claro aquí nos quedamos en la historia no estamos viendo hasta la actualidad nos quedamos un paso antes solo para ilustrar el proceso de evolución y cómo es en un libro de texto si hubiera de gobernanza sería como un caso paradigmático porque puedes ver claramente como un mecanismo de gobernanza vertical muy ortodoxo poco transparente cómo va evolucionando a instrumentos y mecanismos más horizontales más legítimos y yo diría también más transparentes pues sí como en todo en nuestra disciplina ustedes ya estarán viendo los que nos escuchan esta lógica las ideas importan mucho y son motivacionales y nos motivan a actuar pero también las ideas requieren implementarse y requieren llevarse a cabo la gobernanza es una gran idea y es un gran instrumento una gran postura de resolución de problemas pero la forma concreta en la cual se lleva a cabo importa acaba importando un montón fíjate ahora recordé que algunos decían si la gobernanza por ejemplo es un mecanismo clásico de la lógica de la ola neoliberal porque al final de cuentas decían bueno nuevamente es la idea de que como al estado hay que vaciarlo de contenido porque más bien hay que entregarle el poder a otros actores a la sociedad y entonces que la propia sociedad solita se haga cargo de los problemas yo creo que puede ser que en algún momento algunos defensores de la gobernanza hayan podido pensar en ello pero yo creo que en general el argumento de la gobernanza es más bien un argumento antineoliberal porque lo que está planteando no es el vaciamiento del estado sino lo que está planteándose es el estado y el gobierno más en concreto como uno de los actores uno de los actores que es importante y es requerido porque al final de cuentas muchas decisiones requerirán de coordinación requerirán de acción burocrática requerirán de leyes decretos políticas gubernamentales programas que bajo la vigilancia y la participación de diferentes actores sociales tenga mayor probabilidad de ser transparentes y de ser más aceptadas y más legítimas importante entonces es plantearse también que en un segundo elemento la gobernanza puede ser tan mal implementada como cualquier otro instrumento una buena intención de gobernanza mal implementada desarrollada sin capacidades y sin técnicas sin capacidades de coordinación gerenciales de coordinación e integración puede tener tan malos resultados o peores resultados que cualquier otro instrumento es decir no es suficiente la buena intención de la gobernanza me parece que la idea central es muy importante y es muy buena pero el reto que tiene cualquier mecanismo de gobernanza es un reto no solamente digamos político que lo es sino también es un reto técnico generar capacidades de los gobiernos para que puedan coordinar para que puedan racionalizar procesos de participación para que puedan ser abiertos a la discusión de diferentes actores e implica capacidades técnicas implica capacidades gerenciales que los gobiernos tienen que desarrollar porque nuevamente el punto creo al final de cuentas es gobernanza es un instrumento potente para que su potencia se exprese tiene que haber capacidades detrás de ellos capacidades gubernamentales pero también capacidades sociales en las ONGs en los grupos sociales de capacitación de entendimiento de la dinámica de lo que implica negociar entre actores heterogéneos y diversos como ves creo que es una buena forma de exponer como y creo que a veces nos olvida que la gobernanza es un instrumento es un esquema y como tal como mencionas se puede implementar de una forma correcta y otra se puede pensar que solo con tratar de hacer horizontal la toma de decisiones va a ser suficiente la parte técnica muchas veces nos va no pensamos en ella porque la gobernanza a priori parece que no es muy técnica no solo es sentarse y dialogar pero ciertamente requiere de un montón de estas cuestiones por ejemplo a lo largo de la creación de la biosfera de la mariposa monarca vemos que ingresaron y participaron diferentes organizaciones que eran tremendamente capacitadas y que fueron capacitando en un esfuerzo por no sé llevar la discusión a diferentes sectores las mismas comunidades fueron desarrollando diferentes habilidades de negociación entonces la parte técnica en el tema de gobernanza parece muchas veces que se nos olvida por el punto también porque creo que el concepto que es a veces un poco ambiguo y vago en el sentido de que cuando hablamos de mecanismos de gobernanza pensamos inmediatamente en esta al llevarlo a gobernanza va a ser horizontal y listo de una manera muy jabermanciana donde todos van a sentarse y van a dialogar abiertamente y tener un nivel de poder etcétera de información cosa que pues obviamente nunca suele practicar entonces justamente creo que el hecho de dejar en claro esta parte de la gobernanza es muy enriquecedor para su análisis y su aplicación de hecho sí aprender desarrollar técnicamente desarrollar políticamente capacidades para el desarrollo de la gobernanza que es una de las cosas que en el caso de la mariposa monarca y en otros que me ha tocado ver a lo largo de los años me queda claro en el centro la promesa de la gobernanza es súper interesante súper potente la idea de que la toma de decisiones y de quienes toman decisiones sea abierta más transparente y eso genere mayor legitimidad donde el proceso importa enormemente me parece que es una gran aportación de la lógica de la gobernanza no es esperarse porque una vez puesto el mecanismo y la lógica de la gobernanza ahora hay que hacerse cargo de quiénes y cómo se negocia y cómo se generan acuerdos qué sucede cuando dos actores entran en conflicto irreductible cómo se van a generar mecanismos legítimos de votación o de continuación de la discusión y el debate ad infinitum hasta que todo el mundo esté de acuerdo todas esas decisiones acaban siendo bien importantes y requiere de capacidades no solamente de buenas intenciones como suele ser en nuestro campo de trabajo yo para cerrar solo diría justamente haciendo una síntesis de lo que mencionas de incapacidades y lo vemos en el caso de la mariposa monarca es un constante aprendizaje es estar constantemente hablando con los con los diferentes actores diseñar y proponer instrumentos ver que fracasen proponer los nuevos que sean mejores incluir nuevos actores tener nuevas discusiones es un constante ir y venir que podría ser hasta un poco incremental ¿no? retomando el episodio pasado episodio pasado pues sí porque al final de cuentas digo el punto imagínate el tipo de mentalidad gerencial que implica que alguien está dirigiendo un proceso en el cual acepta que un grupo hoy día acaba ganando algunos de las discusiones y mañana es otro grupo el que acaba ganando y generando la direccionalidad de esas de esas soluciones y lo que los grupos sienten como proceso de aprendizaje de observarse uno a otro y decir bueno a veces a mí me toca ganar y a veces me toca perder ¿no? y en el camino acaba siendo que la decisión que el otro tomó era mejor que la que yo estaba proponiendo entonces implica en fin un proceso constante de acercamiento siempre yo creo clave pensar no de manera ingenua sino de manera política ¿no? acuerdos negociaciones tiene que tener una lógica política y no pensar ilusamente creo yo desde mi punto de vista que al final de cuentas todos acaben los actores agarrados de la mano en una sola solución perfecta creo yo que ese no es el espíritu final de la gobernanza pero esa es mi opinión concuerdo completamente creo que es muy importante pensar siempre que no vamos a estar todos cerrados de la mano y que nos hace todo perfecto creo yo que no se trata de eso porque al final de cuentas la gobernanza no es una ilusoria promesa apolítica donde todo el mundo está de acuerdo no yo creo que es una promesa política donde actores heterogéneos y distintos se pueden poner de acuerdo pueden seguir siendo distintos y pueden tener intereses irreductibles y sin embargo gracias al proceso de toma de decisiones son capaces de aceptar negociar y aceptar soluciones distintas a las que sus propios intereses les marcarían en principio nada fácil pero yo si creo posible pues muy bien pero con esto cerramos perfecto pues muchísimas gracias aquí termina nuestro cuarto episodio de el podcast el administrador público nos vemos pronto con un nuevo episodio nos vemos en 15 días chao bye esto fue el administrador público todo 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 el administrador público lo que pasa es lo que pasa con un nuevo episodio es lo que pasa